Un episodio que muchos me pidieron. Evaluar a Panotubiar como el software para hacer tours virtuales que reemplace a Panotour. Como Panotubiar es un programa tan robusto, le dedicaré dos episodios a esta evaluación porque quiero ser detallado, así que esta es la primera parte con muchos atributos que valen la pena de este programa. Y en el siguiente episodio veremos también cosas negativas y, por supuesto, la puntuación final. ¿Estás viendo TVO Plus, tu canal de fotografía panorámica? Hoy, continuando con la evaluación de software para creación de tours virtuales. Bienvenidos y empezamos ya. Soy Mario Carvajal y desde hace unas semanas estoy evaluando algunos programas y plataformas que me ayuden a crear tours virtuales para mis fotografías 360. La evaluación la hago a partir de una muy subjetiva matriz que toca temas importantes desde mi punto de vista fotográfico y asigna un valor a cada tema, dando una calificación final de 1 a 5. Ya vieron en este episodio de acá, como un programa al que le tenía muchísima esperanza Marzipano se rajó con 1,7. Y en este otro episodio de aquí, ya te enteraste como un programa como 3 de vista me sorprendió gratamente sacando un puntaje de 4,5. La pregunta que te ronda en este momento es ¿podrá Panotubiar superar este puntaje? Bien, pues empecemos por todas esas cosas buenas que pude notar después de cacharrear las últimas semanas con este programa. Todo lo bueno te lo puedo resumir en una sola palabra. Panotubiar es un monstruo. Es un programa muy robusto, completo, en el que por ahora no se me ocurre nada que no se pueda hacer. Incluso después de ver todas sus opciones, te podría decir que, aunque se parece muchísimo a Panotour, lo supera en muchos aspectos. Siento que tiene más posibilidades, que tiene más potencia. Ahora bien, desmenucemos un poco este calificativo de monstruo, para que entiendas por qué lo planteo en esos términos. Panotubiar te acepta prácticamente todos los formatos. Fotos esféricas, cilíndricas, planas, en JPG, en TIFF, PSD, PSV de 8 de 16 bits, gigapíxeles, video 360. No se queda nada por fuera. Por supuesto, tiene todas las opciones multimediales que te puedas imaginar. Integración con videos de plataformas como YouTube, Vimeo, galerías de imágenes, sonidos de fondo HTML, sonidos direccionales, objetos 360. Realmente el formato que se te ocurra, Panotubiar te lo acepta sin problema. Me llamó la atención esta posibilidad de corregir las panorámicas desde el mismo programa. Mira, el concepto es muy simple. Tengo una panorámica con el trípode en el nadir. Con esta herramienta llamada Parche, puedo extraer cualquier área de la panorámica, el nadir, el zenith o cualquier otra. Desde este botón lo extraigo en formato PSD y lo edito directamente en Photoshop. Puedo corregir con la herramienta de relleno automático o simplemente ponerle un logo. Guardo y al regresar a Panotubiar, queda conectado el archivo de la panorámica con el archivo corregido. En mi caso, esta función no es tan útil porque esto lo prefiero hacer usando PTGui Photoshop cuando pego la panorámica. Es decir, es un proceso previo a la creación del tour, pero lo veo muy útil para creadores de contenido que usen cámaras de un solo disparo, como la Ricoteta, la Insta 360 y todas esas cámaras que no requieren de un programa de pegado como PTGui. Así que podrán solucionar fácilmente la corrección de nadir desde Panotubiar. Esta otra herramienta tampoco la veo útil para los fotógrafos que usamos cámaras profesionales y programas como PTGui, pero sí para los usuarios de cámaras 360 de un solo disparo. Se trata de la nivelación. Mira este ejemplo. Tengo esta panorámica de un hotel de Cameron San Andrés, la que torcía a propósito para usarla en este ejemplo. Así es como te podría quedar una foto en una cámara 360 One Shot. Bien, entonces monta esta foto en Panotubiar. En el visor notarás claramente que hay algo raro, que se tuerce, como que produce mareo. Bueno, Panotubiar tiene esta rejilla que nos ayudará a guiarnos. Entonces el truco está en tener pulsada la tecla L y con el ratón enderezar la pano hasta dejar el horizonte en la línea roja, totalmente recto. Ahora ya puedes revisar y notarás que tu pano ha quedado perfectamente recta, ¡como Dios manda! ¡Sí, señor! En Panotubiar es muy sencillo integrar planos de Google Maps, así como planos arquitectónicos de múltiples niveles. Pero me llamó la atención la función de hipervincular hotspots de forma automática a través de la geoposición. Es muy, pero muy práctica. Si tienes las coordenadas correctas de cada foto y la orientación al norte, te lo explico con un ejemplo. Este es un recorrido para Google Street View que hice de una tienda de buceo en la Florida. Solo he subido cuatro fotos porque la versión de prueba de Panotubiar tiene ese límite. Pero imagínate que aquí puedes subir un recorrido con 200 escenas. Todas las fotos están geoposicionadas y tienen el norte correcto. Esto es, que todas tienen en el centro de la equi rectangular el norte. Ahora ya te enteras para qué sirve la brújula que traen algunas rótulas no dan ninja, ¿no? Bien, pues a través del menú Tour Automatic Linking, Panotubiar te pondrá los hotspots para enlazar esas cuatro o esas 200 o 300 fotos de tu recorrido, todo en un solo clic de forma automatizada. ¿Te imaginas el tiempo que te puedes ahorrar? Ahí te dejo esa perla. Esta parte de la interfaz me gustó especialmente y va a ser un cambio enorme para quienes veníamos de Panotour. El equivalente en color Panotour era esta vista. ¿Recuerdan? La usábamos para poner las panorámicas y las agrupábamos y peleábamos con estas flechas que terminaban siendo un enredo, ¿verdad? Bien, en Panotubiar el manejo es muchísimo más efectivo gracias a un concepto poderoso, las etiquetas. Mira en este tour de un condominio de Miami lo sencillo que resulta. Puedo a cada escena poner etiquetas fácilmente, pero ¿cuál es el sentido de hacerlo? Bien, imagínate que en vez de cuatro panorámicas, que ya sabes es el límite de la versión de prueba, tuviera un tour de 500 imágenes. Bueno, pues en esta, que es el área de trabajo equivalente a la que te mostré en Panotour, puedes filtrar y organizar la información a partir de estas etiquetas. Muchísimo más poderoso que hacer grupos, como nos tocaba en Panotour, ¿verdad? ¿Ves por qué ahora te decía que en muchos aspectos Panotubiar es Godzilla y Panotour no llega ni a Barney? Además de filtros por categorías, podrás filtrar por otra serie de criterios, como que te muestra aquellas con título duplicado, las que tengan GPS, las que tengan sonido, etc. Esto, en términos de trabajar organizadamente, lo valoro mucho y le da puntos a Panotubiar. Panotubiar me permite personalizar los vínculos profundos, o sea, el deep linking de cada escena, utilizando este cajón de la pestaña Detalles de usuario. Mira cómo puedo personalizar el ID del nodo de cada escena. ¿Pero para qué?, te preguntarás. Si exportas y configuras desde el HTML, la opción de acceder al nodo directamente, estarás habilitando la vinculación profunda. Es decir, que a través de la URL pueda acceder a una escena concreta del tour virtual. Panotubiar permite incluso no solo configurar la escena, sino la parte de la escena, gracias a este formato numérico, en el que puedes manipular el paneo, la inclinación, el ángulo de visualización o FOB y la proyección de la escena. ¿Pero dónde siente una debilidad? En que estos vínculos profundos solo los puede saber quien haya realizado el tour. Miren lo eficiente que sería si la URL cambiara automáticamente, como lo hace RoundMe. En este tour del cañón de Chicamocha en Colombia, cambio de una escena a otra y la URL cambia automáticamente, sin necesidad de conocer el ID del nodo, todo de forma visible para el usuario final. O incluso como lo hace 360Cities, que va más allá. Observa, si define un área de esta panorámica de Nueva York y uso el vínculo de compartir, obtengo la URL exacta, no solo de dicha escena, sino también las coordenadas y el ángulo preciso de la vista a través de estos parámetros. Si este enlace se lo paso a alguien o lo incluyo de forma embebida con un iframe en una web, estaré llegando justo a ese punto. Desconozco si esto se pueda hacer en Panotubiar, pero me hubiera gustado que fuera así de explícito. En Panotubiar resulta muy sencillo subir un tour virtual a WordPress, aunque realmente esta opción en mi caso no es práctica, porque tengo el hosting de las panorámicas a través de Amazon S3 y el sitio web lo tengo en Cloudways, es decir, en otro servidor. Así que yo no la usaría, pero para algunos fotógrafos que tengan su web y sus tours virtuales alojados en el mismo servidor, puede ser interesante, porque es muy sencillo. Mira qué fácil exporto desde Panotubiar un archivo único que ellos llaman paquete, que queda con la extensión ggpkg. Bien, antes de subirlo, debes instalar el plugin gratuito en tu WordPress llamado GardenNome. No olvides activarlo. Ahora ya estás listo para insertar tu tour virtual en cualquier página o post. Por ejemplo, crearé un post sobre esta foto del interior de una botella. Entonces, en el editor Gutenberg, busco el icono de GardenNome dentro de los widgets. Así podré seleccionar el paquete, que no es otra cosa que subirlo a la biblioteca de medios de WordPress. Recuerda que es un archivo único. Y ya, eso es todo. El tour virtual ahora quedará integrado en tu página de WordPress muy, pero muy fácilmente. Esto puede ser un gran alivio para usuarios que no quieran profundizar en temas de hosting, FileZilla, FTP… Aunque sí quiero decirles a esos usuarios que en algún momento, si quieren profesionalizarse, tendrán que aprender este tipo de tecnologías. Nada que hacer. Toca estudiar. En fin, pero ahí está esa solución. Tomen nota. Ah, y además de WordPress, también viene para Drupal y Joomla. Hablemos ahora de un gran diferencial. La integración con la plataforma de Google Street View. Esto puede resultar muy útil para fotógrafos que trabajen ofreciendo la plataforma de Google. Puedes conectar tu cuenta de Google Street View con Panotubiar de tal forma que un tour como este del Hotel Dorado de Bogotá lo podré subir a la ficha de Google asignándole el lugar a través de este buscador. Una vez asignado el lugar, desde este botón lo subo a la plataforma. A los pocos minutos ya puedes comprobar cómo ha quedado tu tour virtual integrado en la ficha de Google Maps, quedando asignada la autoría a la cuenta con la que subiste el tour. Es muy fácil, la verdad. Además, desde esta sección, Panotubiar te permitirá descargar un backup cuando necesites recuperar las fotos que has subido a Street View en formato equirectangular en un solo clic. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Te está gustando Panotubiar? Pues todavía faltan unas sorpresitas, pero dejaré este episodio en continuara porque ya se está extendiendo mucho y me falta más de la mitad. Entonces, espera en el siguiente episodio, en el número 60, la continuación de esta evaluación con más cosas buenas y, por supuesto, con lo malo que encontré de este programa. ¡Ja, ja! ¡Claro! ¡El puntaje final! ¿Le alcanzará lo bueno para superar a 3D Vista? ¡No te lo pierdas! Gracias por ver este video y no te olvides que te veo en 5. ¡Suscríbete al canal!